Estamos de regreso y vamos a platicar con algunos de los integrantes de este grupo de asociados de Acremex que buscan el regreso de su dinero y con una novedad, está con nosotros Alma Verónica Rocha acompañada, si me dicen su nombre por favor. Diego Lona. Mucho gusto Diego. Carlos Morales. Carlos Morales, gracias Carlos. ¿Qué pasó con esta convocatoria que se publicó hace unos días en los medios de comunicación, en algunos de ellos, para una asamblea de socios de Acremex para tomar decisiones importantes sobre el futuro de la caja? ¿Cómo la vieron? ¿Fueron consultados? ¿Lo sabían? No. Realmente nosotros tuvimos una conferencia de prensa, una rueda de prensa, perdón, el lunes anterior. El lunes. Entonces en la que empezamos a exigir que ya salieran las convocatorias porque ya es el tiempo. Entonces bueno, después sale el domingo, el domingo siguiente que ya van a salir las convocatorias, sale la convocatoria y obviamente pues al ver la convocatoria, pues sí nos sorprendimos demasiado, nos sorprendimos bastante. ¿Debía salir, pero por los términos en los que está planteado? Bueno, los términos digo, para empezar, mucha gente que no tiene una visibilidad buena y la letra está muy chiquita. Claro. Sí, tú la ves y pues la pasas desapercibida. O sea, la idea es que no se vea. Ahora sí que la letra es chiquita, literalmente. Exacto, sí, que no la entiendas. Después es una convocatoria que no tiene un logotipo. Cuando esta señora sacaba sus... Teniendo que pase esa percibida para los socios. Para los socios, sí. O sea, que ni cuentas a él. Cuando ella sacaba sus comunicados, los sacaba en la hoja completa, ocho columnas, con el logotipo, a todo lo que da, para que se dieran cuenta que estaba saliendo, que estaba diciendo más mentiras. Estaba refiriendo a... A Rosalinda González Barriendo, a la presidenta del Consejo de Administración. Y bueno, este... Después empezamos a ver... Sin logotipo y la otra chiquita, vamos a ver. Así es. Después empiezas a leer, dices, espérate, ¿cómo que a mí me van a mandar a San Isidro? ¿Por qué? ¿Cómo que a los de San Juan Bosco los van a mandar a San Jerónimo? ¿Había pasado eso antes alguna vez en una asamblea anterior? No. De hecho, en la que nos dio la mala noticia de que ya no nos iban a regresar nuestro dinero, a todo mundo lo hizo en las instalaciones de Acremex. Hizo varias preasambleas durante dos o tres días en diferentes horarios. Sí, esta fue en la sucursal del centro, fue en una de las instalaciones, pero todo mundo fue ahí. En esta ocasión, pues ya no, ya no. Nos mandó a todos lados, pero aquí, deja que fuera en otros lados, ¿sí? Porque si yo estoy cerca de la matriz y contrató el edificio Cielo, ¿por qué no me manda a mí a la Cielo que me queda cerca? Porque tengo que venirme hasta San Isidro para poder acudir a la asamblea. Una de las tres cosas que me dices, la intención sería que los socios no lleguen y que no estén. Exactamente. O sea, que no convaliden lo que va a pasar. El horario y el día. El horario y el día. ¿Y qué suponen que va a pasar? ¿Por qué no quieren que estén los socios ahí? Pues de que vamos a llegar, vamos a llegar. Si Dios nos da vida, vamos a llegar definitivamente. El orden del día, ¿qué es? Bueno, esas preasambleas son para designar representantes a una asamblea, ¿no? Sí, de ahí van a sacar a 100 delegados, los cuales van a acudir a la asamblea que está para el 31, en las mismas condiciones, claro, y puedan decidir qué es lo que va a pasar el 31 de agosto. Para definir qué es lo que va a pasar con la caja, si nos dan el 100% de nuestro capital o no, dependiendo de lo que decidan, ¿no? Todavía se pone a amenazar a la gente para que, para que les, decirles que si no se aprueba, nos vamos a pago ahorradores. Cuando hay muchas instancias todavía para salvar el pago ahorradores, ¿sí? O sea, sigue asustando a la gente, la sigue intimidando para que la gente caiga en su sucio juego, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante esto? Bueno, no hay una autoridad a la que puedan ustedes apelar. ¿Quién rige las sociedades cooperativas de crédito? Quien las rige es, este, como órgano rector, pues sería la Secretaría de Hacienda Federal, y de ahí viene la Comisión Nacional Bancaria. ¿Hay un enviado o un representante de Hacienda? Aquí en el Estado no hay, no hay una delegación tal. Y está la Comisión Nacional Bancaria ya como operativos en la regulación y la EFI Pago, ¿sí? Y en ese sentido, pues ellos serían quienes regularían el funcionamiento de una caja y que vigilarían que estuviera funcionando con todas las autorizaciones que les corresponde y con ello garantizar a los socios sus ahorros, el estar allí en esa caja. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, aquí se ha intervenido FIPAGO. FIPAGO, su intervención, pues en lo personal, y lo que hemos visto, hemos tenido reuniones con ellos, pues queda muy en entredicho su actuación, porque en un momento dado a nosotros nos dijeron que no eran autoridades. y ellos dependen de una dependencia oficial para atender al público. ¿Tienen que avalar la convocatoria alguno de ellos? ¿FIPAGO o...? De hecho, ¿cuándo esto quedó conformado? Bueno, viene FIPAGO. Ellos vienen nada más a checar lo que es el acuerdo. Realmente en la convocatoria no se están metiendo. Ellos vienen nada más a checar el acuerdo en qué es lo que se va a quedar. Hasta el día de la Asamblea General. Ah, el día de la Asamblea General. Sí, en las preasambleas no. ¿Creen que hay algún tipo de maniobra para orientar quiénes sean los representantes? Sí, claro. Que sean gente más cómoda, a su modo. Mira, nosotros hemos corrido con la suerte de que hay personal que está dentro de la caja, que nos ha informado muchísimas cosas, ¿no? Y una de estas es que la liquidación la están negociando. Tú vas a pertenecer y vas a ir a las preasambleas porque tú vas a ser, tú vas a votar y como son socios, pues también tienen... ¿Y a ti si te devuelvo tu dinero? Y a ellos les van a dar su liquidación y todo, ¿no? Entonces, digo, finalmente a nosotros... Se provocaron también la desunión entre los socios. Claro, claro. Entonces, a otros compañeros les han ofrecido dinero, les han ofrecido regresarles su dinero para que empiecen a dividirnos. La verdad es muy lamentable las personas que lo han hecho, las personas que lo han hecho, que han accedido a esto. Pero bueno, hay otros que seguimos convencidos y seguimos en la lucha por recuperar nuestro capital con nuestros intereses. ¿Por qué esa insistencia? Porque mucha gente dice, bueno, ya que me he de lo perdido a lo he encontrado. La verdad es que eso no debe de, porque hay suficiente dinero, suficiente dinero para que nos regrese nuestro capital con nuestros intereses y nuestras partes sociales. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Caja Popular Mexicana absorbe a Cremex. No sé si tú recuerdes, pero desde que esto inició, Rosalinda González Barrientos, la presidenta siempre dijo que a Cremex no estaba quebrada, que a Cremex no haría más del 100%. Entonces, pues bueno, se lleva más del 100%. Supuestamente son 500 millones de pesos lo que nos deben a los socios. FIPAGO va a dar 260 millones de pesos. Hay una demanda que a Cremex le ganó a Creimex, a otra caja que está en Oaxaca, por 210 millones de pesos. A las partes sociales suman 33 millones de pesos que no nos van a regresar. ¿Los rendimientos? Los intereses, tampoco nos van a, también se van a quedar. ¿Los rendimientos? Así es. ¿No piensan en Gerardo? Ahora, si Gerardo dice ya no quiero estar en la cárcel y voy a pagar, son 752 millones que también entran a Caja Mexicana. Más aparte, todo este problema se originó porque a Cremex tiene muchísimas propiedades. Sí, a Cremex están ricos en propiedades. Más aparte, la empresa de Moimba, ¿sí? Que es una empresa que constituyó Gerardo para hacer sus triangulaciones con todas las propiedades. Está esa empresa y más aparte, pues todas las propiedades, ajá, con activos, todas las propiedades que tiene Cremex pasan al 10% de su valor. Imagínate, ¿por qué no nos van a pagar nuestros intereses? ¿Sí? Claro. Digo, ¿de dónde hay? No se ha hecho una auditoría, Verónica. Se supone que la hizo Caja Popular Mexicana, se supone que la hizo FIPAGO. La verdad es que nosotros los socios no lo hemos hecho. Primero porque no tenemos los recursos, no los tenemos. Nosotros estamos muy agradecidos con todos los medios de comunicación que nos han abierto las puertas porque ha sido gracias a ustedes que hemos hecho algo realmente. Pero porque fondos no tenemos, nuestro dinero está secuestrado. ¿Se ha corrido la voz ya? ¿Ustedes andan activos en esto para que la gente no falle a las asambleas? Sí, sí, claro. ¿Hay interés de los socios? Sí, realmente digo, tenemos una... También de los que no se han movilizado mucho. Han hablado personas que nunca estuvieron con nosotros y nos han estado hablando. Y bueno, pues hoy nuevamente les quiero invitar a que se unan a nosotros. El día sábado tenemos una reunión de socios en la calle República del Ecuador 117 a las 5 de la tarde. Este, y pues bueno, donde vamos a ver todo el tema, invitar a la gente a que asista, que tiene que estar ahí. Trazar una estrategia para participar. Así es. ¿Las preasambleas son el...? El lunes, todas son el lunes. Todas las preasambleas son el lunes en diferentes lugares a las 9 de la mañana. Invitamos a los socios a que estén un poquito antes. Y el miércoles 31. Y que piensen lo que están escuchando de una persona que nos robó, que no se dejen, o sea, que no se dejen engañar. Porque no nada más es... que no den el permiso de que les roben con su firma. Claro. ¿Sí? O que a otros socios los perjudiquen por ellos recibir una parte... Exacto. O sea, hay quienes dicen, no, yo me conformo. Sí, perfecto, tú te conformas. ¿Cuánto tienes? No, pues yo tengo 40 mil pesos. Sí, hay personas que tienen 10 millones de pesos. Todo su patrimonio. Sí, entonces es... o sea, por favor, o sea, sopesa las cosas, ¿no? Entonces... Y a la hora a la hora todas las firmas cuentan como uno. Así es, así es. Bueno, pues entonces estamos... En lo personal mío, yo metí ahí mi pensión recién, recién que me la dieron la metí y pregúnteme dónde está. Se acabó totalmente. Entonces... Con una cantidad de dinero ahí muy escasa. Póngale como 50 mil pesos. Pero lo que les dan cada... 250 pesos. Semana, ¿no? Así es. Entonces 250 por semana, pues, ¿quién se mantiene? Y ahora, pongo que ya no tengo familia, sí, pero mi esposa y yo, ¿de dónde agarramos dinero? Claro. ¿Verdad? Y como usted, mucha gente. Entonces, muchas personas, aunque ya nos quede poquito, pero yo se los he dicho en la junta, aunque me quede poco, pero seguiré peleando para ayudar a esas personas que tienen un poquito más o que tienen un poco menos que yo. Todos somos iguales y todos estamos peleando lo poco o lo mucho. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ayudar a esas personas que a veces no se arrimen, pero tarde o que temprano van a comprender. O sea, que tienen que caer al 20 para que también le echen ganas también a ellos. La invitación es a la reunión del sábado. El sábado, este sábado a las 5 de la tarde en República del Ecuador 117 a las 5 de la tarde. Y bueno, pues, nuestros teléfonos es el 331-1441 y el 435-2618. Estamos... La oficina que tenemos está en la calle Saraya 401 y... Y tienen una página de Facebook también. Tenemos una página de Facebook. Así es, estamos como Socios Afectados Acremex con todas las palabras, empiezan con mayúscula. Y ahí nos pueden encontrar, ahí pueden encontrar toda la información. Porque hay gente de otras partes del estado. Sí. Sí, mira, tan solo... Perdón, pero la gente de Silao, de Romita, de... Guanajuato. De Guanajuato. O sea, todos lo están convocando en Guanajuato. Imagínate, ¿tú crees que van a llegar a las 9 de la mañana? O sea, es ilógico. Bueno, Silao, Romita, pongamos. Pero, ¿qué pasa con los de San Luis de la Paz, José Iturbide, todos los municipios del norte, a las 9 de la mañana? Ahora, ¿tiene que haber quórum? ¿Se toman decisiones con los que lleguen? Bueno, hay una referencia en una de las convocatorias donde manifiesta que con las personas que estén se va a hacer la reunión, estén las que estén. Bueno, seguramente bien organizados ellos para lo que quieran hacer. Así es. Quiero, por último, nada más quiero hacer una petición a Caja Popular Mexicana. De verdad, que voltee a ver las necesidades que tenemos los socios. Es una caja grande, una caja que tiene una seriedad. Y pues que voltee a vernos. Porque no es justo que a unos cooperativistas nos haga perder. Que se unan al cooperativismo, el cual están pronunciando y están divulgando por todo México, pues que volteen a vernos. Nos encanta de verdad el partenizar a Caja Popular Mexicana, pero sí, no nos gusta que nos vean la cara de todos. Muy bien, ahí queda esta definición, este pronunciamiento de Almagraón y Carrocha. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted por recibirnos. Mi nombre es don Carlos. Diego. Diego, perdón, ya se me olvida. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a continuar en el monciero. Entonces, reunión de los socios defraudados de Acremex el sábado a las 5 de la tarde en la calle República del Ecuador, número... 117. 117. Muchísimas gracias. Regreso.